Bienvenidos a Doctor Chat, el programa donde podrá discutir sobre temas de salud en redes sociales con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el día de hoy trataremos un tema que sé que les causa mucha curiosidad. ¿Alguna vez ha pensado en respingarse la nariz, tener una cintura más pequeña o a su consideración un cuerpo perfecto? Pero tiene ciertos temores. Pues bien, el tema de hoy son los mitos y realidades de la cirugía plástica, que puede realizarse con dos fines. Por ejemplo, el estético, que ya lo mencioné hace un momento, y también con el propósito de mejorar la calidad de vida del paciente. Para resolver todas las dudas e inquietudes acerca de este tema, nos acompaña la doctora Viviana Gómez Ortega. Ella es cirujana plástica, estética, reconstructiva, maxilofacial y de mano especialista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida, doctora, a Doctor Chat. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Recordarles que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá y también en Twitter como arroba fsfb-salud. Ahí vamos a estar atendiendo todas sus inquietudes y todas las preguntas que usted tenga alrededor de la semana. Estamos con nuestros especialistas para discutir con usted los temas de salud. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy reconociendo el auge que tiene nuestro país en cuanto al tema de cirugías plásticas por la calidad de los cirujanos de Colombia. Por eso le pregunto, doctora Gómez, ¿cuál es el referente o qué referente se tiene de cuántas cirugías se realizan en Colombia? De hecho, hace poco en un artículo reportado en Portafolio se estableció que en Colombia en el año 2011 se realizaron aproximadamente 211.879 cirugías y que Colombia hace parte de los... ocupa el décimo primer puesto de los países que realizan cirugías plásticas en el mundo. Vamos a iniciar con las inquietudes que tienen nuestros pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá y que siempre están conectados con nuestras redes sociales. Iniciamos con arroba vivis y david a través de nuestro Twitter y dice lo siguiente Hola, quisiera saber si es bueno aplicarse inyecciones de vitamina C en la cola. Me lo ofrecieron en un centro de estética en Bogotá. Doctora Gómez, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Cualquier procedimiento que sea invasivo debe ser realizado por un profesional que esté entrenado y que sea idóneo para la realización del mismo. Las inyecciones de sustancias realizadas por cualquier otro tipo profesional no son recomendadas a menos que la persona sea médica y esté entrenada en la realización de estos procedimientos. Con respecto a las inyecciones de vitamina C, la vitamina C es una vitamina, como su nombre lo dice, que nos ayuda en los procesos de cicatrización, mejora la respuesta inmunológica, aumenta y estimula la síntesis de colágeno, disminuye la síntesis de elastina, nos colaboran muchos procesos en nuestro organismo, regeneradores, pero la vitamina C no existe en artículos científicos que soporten la teoría de que sirva como en el tratamiento o en la búsqueda del aumento del volumen glúteo, por lo que no recomiendo que se realicen estas prácticas en instituciones en donde no haya personal entrenado y donde no se le den a los pacientes la opción de poder estudiar o informarse acerca del soporte científico de esta técnica. Muy bien, la siguiente pregunta la hace arroba Sandra-R7 y dice, ¿en qué consiste la bichectomía? ¿En qué casos se recomienda, doctora Gómez? La bichectomía es el procedimiento quirúrgico en donde se realiza la resección ya sea parcial o total de las bolsas de bichat. Las bolsas de bichat se encuentran ubicadas a nivel de las mejillas en los pacientes. Este procedimiento quirúrgico se realiza a través de una incisión intraoral. Lo que se busca es o en la solicitud de este procedimiento se realiza en la mayoría de las ocasiones por pacientes que refieren que tienen una cara redonda o que son muy cachetonas. El procedimiento sí se recomienda, tiene unos muy buenos resultados y adecuados resultados, pero pues las recomendaciones, algunos cirujanos plásticos realizan la resección total de las bolsas de bichat, otros prefieren realizar la resección parcial de las bolsas de bichat, ya que esta grasita que anatómicamente está ubicada en nuestra cara es la que nos permite tener una apariencia de juventud. Si nosotros resecamos totalmente estas bolsas de bichat, muy probablemente nuestra tendencia va a ser a un envejecimiento precoz o a signos de envejecimiento más tempranos, ya que la grasa es la que nos, entre otras estructuras, nos provee el soporte y evita pues que la aparición de ritideces o arrugas de forma temprana. Otra de las preguntas que hacen nuestros pacientes y seguidores a través de las redes sociales es la siguiente, que hace arroba mileguionbajosac. ¿Cuánto pueden durar unos implantes de silicona, doctora Viviana? La recomendación de los manufacturadores de los que crean o forman estos implantes es que el implante de silicona debe durar aproximadamente 10 años. Lo que nosotros recomendamos como especialistas es que las pacientes tienen que hacerse un control del adecuado estado de los implantes mediante procedimientos imaginológicos como mamografía o resonancia magnética y así a los 10 años el implante se encuentra en adecuado estado, uno debe seguir las recomendaciones del manufacturador. Muchas pacientes optan por hacerse sus seguimientos y sus controles imaginológicos y a los 10 años, si todo está perfecto, continúan con el mismo implante. Pero lo ideal es seguir las recomendaciones del manufacturador. Otra de las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá es la siguiente, ¿en qué consiste la mastopexia? La pregunta la hace arroba soyopora y vamos a darle respuesta inmediatamente con la doctora Gómez. ¿Cuál es la respuesta, doctora? La mastopexia es el procedimiento quirúrgico por medio del cual se realiza una elevación de la glándula mamaria. Está indicada en pacientes que presentan tosis mamaria. La tosis es la caída o el descenso de la glándula mamaria por múltiples circunstancias, ya sea embarazo, lactancia, pérdida de peso, ganancia de peso. Y como les estaba comentando, la mastopexia es el procedimiento que permite la adecuada posición de la glándula mamaria. El realce o elevar la posición de la glándula mamaria. La mastopexia tiene diferentes formas de abordajes y de incisiones quirúrgicas para su realización. Entre estas está la circunvertical, en donde la incisión y la cicatriz resultante es una vertical y una cicatriz alrededor de la areola. O está la cicatriz en T invertida, que permite una conificación adecuada de la glándula mamaria. Dependiendo de las indicaciones y del examen físico, durante la valoración inicial de la paciente, el cirujano plástico escoge la mejor técnica, la más indicada, para lograr los resultados que se solicitan por parte de la paciente y que se buscan resultados exitosos con este procedimiento quirúrgico. La siguiente pregunta la hace una de nuestras seguidoras en la red social Facebook y dice lo siguiente. Hola, ¿hasta qué edad es aconsejable realizar una cirugía plástica? La edad no es un parámetro, una característica que nos condicione, nos prohíba o nos apoye una decisión quirúrgica. Más que la edad es el estado general del paciente. Durante la evaluación inicial de los pacientes, nosotros realizamos una anamnesis completa, una historia clínica completa en donde preguntamos a los pacientes sus antecedentes patológicos, quirúrgicos, personales y mediante este interrogatorio, pues nosotros podemos establecer si existen factores de riesgo o algunas comorbilidades que requieran de la solicitud de exámenes quirúrgicos y paraclínicos previos al procedimiento quirúrgico, los cuales se solicitarán y dependiendo de los resultados se tomarán las conductas que sean necesarias. Pero la edad no es un condicionamiento para no realizar un procedimiento quirúrgico o sí realizarlo. Más que la edad es el estado general del paciente, si presenta o no comorbilidades, si tiene o no posibles riesgos que se puedan presentar durante la cirugía. Con respecto a la edad específicamente, hay algunos procedimientos quirúrgicos que no están indicados en pacientes menores de edad. Y pues si son pacientes menores de edad, aquellos que asisten a nuestra consulta, pues deben estar siempre acompañados con sus padres y haber una comunicación constante entre sus padres, el paciente y el especialista y cirujano plástico tratante. Esa pregunta nos llega a través de Twitter en arroba fsfb-salud y dice lo siguiente, ¿cuánto tiempo se tiene que usar la faja después de una liposucción? Esa pregunta la hace arroba mile-sac. Hay cirujanos plásticos que no recomiendan a sus pacientes la utilización de fajas en sus posoperatorios. Personalmente, yo recomiendo la utilización de fajas porque sirven y ayudan como soporte y como férula durante la recuperación de la paciente. Ayudan también en el proceso de desinflamación y a que resuelva el edema posquirúrgico. La recomendación más importante para las pacientes es que posterior a un mes del procedimiento quirúrgico, las pacientes tienen que ir disminuyendo la utilización de la faja. ¿Por qué? Porque en la pared abdominal tenemos músculos que cuando se utiliza la faja, estos músculos se relajan y no se contraen. Entonces, si las pacientes se prolongan o utilizan por un largo periodo de tiempo las fajas, los músculos de la pared abdominal se van a tornar flácidos. Y esto no es lo que nosotros queremos posterior a un procedimiento quirúrgico. Entonces, la recomendación es por un mes después de la cirugía que se haya realizado y al mes la paciente disminuir su utilización solo por las noches o a día de por medio. Muy bien, doctora. Ahora nos pregunta, arroba Contrerasonia, nos dice, ¿existe algún procedimiento que corrija o minimice las cicatrices en el rostro? El proceso de cicatrización es propio de cada paciente. La forma como un paciente cicatriza depende del organismo de cada paciente. Hay unas recomendaciones que nosotros los cirujanos plásticos ofrecemos a los pacientes para que las cicatrices no sean tan notorias o se disminuya la expresión de las mismas posterior a una lesión. Entre estas recomendaciones está la utilización de protector solar. Los protectores solares deben ser con factor protector mayor de 30 y se recomienda la utilización tres veces al día para que el efecto sea el adecuado. A las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde, que son las horas en donde la luz solar es más fuerte. Otra recomendación es la ingesta de vitamina C, porque como ya se dijo previamente, es un cofactor para la producción de colágeno, disminuye la producción de radicales libres, disminuye el fotodaño, aumenta y estimula el proceso de cicatrización normal y estimula el proceso inmunológico. Otra recomendación es realizar un masaje con presión y de forma circular sobre la herida aproximadamente 15 a 20 días posterior a la lesión, porque durante la cicatrización la cicatriz comienza a producir tejido hipertrófico y fibrótico, por eso es que muchas veces al tocar las cicatrices las tocamos duras y con bordes elevados. Este masaje circular y con presión firme nos va a ayudar en el proceso de maduración de la cicatriz y a disminuir también las complicaciones o secuelas que se puedan presentar posterior a una lesión. Con respecto a los procedimientos médicos invasivos y no invasivos que se pueden realizar para la revisión de una cicatriz, dependen del tipo de piel que presente el paciente. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Fitzpatrick, que divide los tipos de piel en seis grupos y dependiendo del tipo de piel del paciente, puede estar indicada la utilización de láser para las revisiones o mejoramiento de la apariencia de una cicatriz o la dermoabrasión, ya sea mecánica o química o otras alternativas quirúrgicas que podemos utilizar. Nosotros los cirujanos plásticos para la revisión de una cicatriz es la quirúrgica en la que se hace la resección de la cicatriz y vuelve y se sutura por planos la herida, disminuyendo las posibles complicaciones que se puedan presentar o secuelas de la misma. Uno de los mitos es que se pierde la sensibilidad mamaria luego de una intervención quirúrgica. Nos preguntan nuestros seguidores a través de las redes sociales si luego de una operación o cirugía plástica en el seno se pierde la sensibilidad mamaria. ¿Cuál es la respuesta a esta inquietud, doctora Gómez? Durante un procedimiento de mamoplastia aumento sí se puede presentar alteración de la sensibilidad inmediatamente posterior a la realización del mismo procedimiento porque durante la cirugía se pueden comprometer algunas fibras o terminaciones nerviosas durante el diseño del bolsillo para la inserción del implante, pero esta sensibilidad se recupera aproximadamente de tres meses a seis meses posterior al procedimiento quirúrgico. Agradecemos la presencia de la doctora Viviana Gómez por acompañarnos en esta emisión de Doctor Chat. Doctora, las recomendaciones finales acerca de este tema de los mitos y realidades de cirugías plásticas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y mi recomendación, la más importante de todas es si ustedes están pensando en realizarse algún procedimiento quirúrgico, estético, reconstructivo, lo que sea tienen siempre que asesorarse muy bien y ponerse en manos de un especialista, un profesional idóneo. En Colombia y en Bogotá, en Colombia somos aproximadamente 800 cirujanos plásticos que hacemos parte de la sociedad de cirugía plástica, existen muchos cirujanos plásticos egresados de universidades serias, entonces ustedes tienen todas las herramientas para poder buscar el profesional idóneo para la realización del procedimiento quirúrgico ya que están poniendo su cuerpo, su vida en manos de una persona que es idónea para la realización de este procedimiento, no jueguen con su salud. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Doctor Chat. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentra como Fundación Santa Fe de Bogotá y en Twitter arroba fsfb-salud. Estamos para servirle y atender todas sus inquietudes y dudas sobre los temas de salud con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!